Los conflictos al interior del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo parecen no tener fin, pues a la par de los exsecretarios generales, otro grupo de socios anticipan que formarán la Comisión de la Verdad para hacer una verdadera auditoría a todas las administraciones que han pasado por el gremio, pues todas han saqueado al organismo sindical, afirmó Álvaro Rosado, uno de ellos. Esta Comisión de la Verdad se va a encargar de que investigar a Víctor Vivieros, con los 26 fondos de operadores y 22 socios que se llevó, a Armando López, que saqueó la gasolinera y luego la hipotecó sin autorización y conocimiento de los socios, a Eugenio Rejón, que quebró la refeccionada y la cerró sin informar tampoco a los socios concesionarios. Entonces, esta Comisión de la Verdad lo que quiere es realmente saber la verdad de todos los saqueos que se han hecho al sindicato y que nunca se informaron a los socios. Enrique Romero se robó, ahora hay 1.800 socios que en el tiempo de Enrique Romero eran operadores y Enrique Romero les robó una regularización de reportes, una regularización de fianza, un pago por una ambulancia y con ese dinero se compró un rancho en Enrique Romero. Dijo que los ex socios generales no tienen calidad moral para hablar de honestidad, cuando la comisión que formaron más bien debería llamarse cuna de lobos. Indicó que el saqueo que cada uno ha realizado del gremio es brutal. Cada administración desde la época de Enrique Romero se han estilmado de 25 a 50 millones de pesos cada ex secretario general. ¿Y por eso tienen los planes de estado? Por eso nunca nos dan reparto de utilidades, por eso el sindicato está quebrado, por eso los socios concesionarios no progresan, por eso hay tanta deficiencia en el servicio de los taxis, porque ellos se han llevado todo el dinero de los invalidados, de los que fallecen, de las empresas, de las cuotas sindicales, de los reportes, han saqueado de manera impune, de manera despiadada a nuestro sindicato. Álvaro Rosado anticipó que la próxima semana lanzarán la convocatoria para ver quién lo acompaña en la agrupación, pues todos los socios están ávidos de justicia. Con imágenes de Jonathan Díaz para Notivision, Patricia Vázquez.